¡Buenas noches! Bien, la persona más conocida de España según el último ranking de popularidad, ¿saben quién es? Pues es el presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero. ¿Pero saben quién ocupa el segundo lugar? La persona más conocida en popular famosa de España, pues es nuestra invitada de hoy a las últimas cerezas de la temporada. O sea, que nada de presentaciones, ¿para qué? ¡Ella es Isabel Pantoja! ¡Buenas noches! Vale, 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 que hay mucha noche por delante. La mantengo aquí de pie porque han oído esta versión disco que han hecho unos chicos muy modernos, muy pop de... Los Pamping Dolls. Escuchen, escuchen. Chunda, chunda. Es una maravilla. Claro, a ella nos imaginamos con la cola, ¿no? Aquello tal. Pero con esto, ¿cómo lo bailarías? Bueno, me... No sé, algo, ¿no? Exacto, como mi niña. Yo lo bailaría como mi niña, con la cabeza. ¿Así, así? No está mal. Espérate, por favor. Gracias. Por cierto, cerezas frescas. Ay, qué maravilla. Si viera cómo me gustan. ¿Sí? Y lo que yo hacía de pequeña con las cerezas... ¿Qué hacías con las cerezas? Pues voy a ver si existen porque ahora ya las ponen tan... Ah, mira. Hay dos. ¿Tú sabes lo que yo hacía de chica? Lo mismo que todo el mundo, supongo. Mira qué bonito. Yo me pondría... Yo me ponía dos pendientes. ¿Algún candidato a comer las cerezas de la señora Pantoja? No, era broma. Era broma, déjenlo. Yo me ponía dos pendientes. Yo creo que todas, ¿no? Luego me llevaré unas poquitas. ¿Alguna vez las has cogido del árbol, Isabel? Ah, yo sí. Pues mira, la primera vez en mi vida que lo he hecho fue en el pueblo de Julián, en el Arenal, que no he visto una cosa más bella que todos los cerezos. Esos árboles rojos maravillosos y tomarla del árbol y comértela en ese mismo momento es una sensación preciosa, preciosa. A mí es que me encantan. De un pueblo muy cercano al Jerte, ¿no es? El Arenal está por la provincia de Ávila. Ah, bueno, sí. Por Gredos, por ahí, ¿no? Bueno, tenemos hoy cerezas de todas partes. Mira, tengo aquí la lista porque es tremendo esto. Cada día nos llenan de cerezas. Tenemos del Jerte como todos los martes. Tenemos de Bolea en Huesca, tenemos de Plasencia, tenemos de la montaña de Alicante, todas buenísimas. Hemos descubierto, desde que hacemos este programa, que España es un país de cerezas. Hay cerezas estupendas en todas partes. Bueno, luego dan, además sueltan un poco. A mí me sienta bien porque como yo no soy muy sueltecita, que digamos. No, es que las señoras a partir de cierta edad a veces vamos un poco, ¿no? Me viene muy bien. Y además, Isabel Pantoja, tengo la sensación que es una mujer que siempre ha vivido muy contenida. A mí, ¿sabes qué me gustaría, Isabel? ¿Qué? Verte aquí con actitud parecida a esta. Mira, mira, ya verás. Ya verás, ya verás. A ver. ¿Ves? Dale. Bueno, esto tiene sus añitos, pero ese punto es chulo. Yo creo que le falta... Pues mira, tiene los años de la película Travolta. ¿Ah, sí? Sí. Claro, porque en tuve una época, Isabel, empezó tan joven ella a cantar y a meterse en los escenarios, que yo creo que no tuvo demasiada adolescencia. Pero yo me la imagino... Bueno, no me la imagino, pero igual me equivoco. Tú con 20 años bailabas esto, por ejemplo. El gris. Yo, a mí me gustaba mucho Gris, la película. La vi como todos los españoles muchísimas veces. La sigo viendo hoy día. Porque yo creo que fue un musical maravilloso. Y por supuesto que lo bailé. ¿Lo bailaste? Sí, sí, por supuesto. Y yo hice mi parodia personal madrileña, ella, de ese choti, vestida como él, John Travolta. Y canté El Señorito. Era un señorito travolta de Madrid. Y tuve la gran suerte de que el maestro Solano y Rafael de León me hicieron este chotis. Y no sabé el éxito que tuvo. No sabé el éxito que tuvo. Luego está esta otra. ¿Aquí cuántos años tenía Isabel Pantoja, Juan? Aquí tendría unos 18 años, que era la época en la que estabas en Mallorca, ¿no? En el tablado con tu primo chiquetete. ¿Con qué? ¿Con cuál? Con esto. Esto que suena. ¿Esta no soy yo? No, pero esto seguro que lo bailabas. Ah, eso sí. Y además en Mallorca, ella soltera sin compromiso, joven. Hombre, con 13 años ya me contarás. 13 tenía, solo 13. 13, 13. Pero qué criatura. Pero siempre yo creo que a Isabel Pantoja la hemos visto un poco mayor de lo que es, en realidad, salvo ahora. Ah, sí. Yo creo que con 20 y 30 años, quizás porque te ha tocado ser y hacértela mayor desde muy temprano. Exacto, exacto. La responsabilidad a mí me cayó desde que tenía 13 años. Y quieras o no, yo me hice responsable de una familia entera y solo me dediqué a trabajar, a ensayar y a ganar el dinero para mi familia. Entonces, aunque no quieras, tienes que ser responsable, ¿no? A mí me tocó vivir eso. Lo volvería a hacer, de nuevo, para tener la familia que tengo. No me lo creo. Debes estar harta de tanta responsabilidad. No, no, no. Lo volvería a hacer. A tus espaldas, siempre. Lo volvería a hacer, seguro. Seguro. Porque me siento muy orgullosa de haber hecho mayores a mis hermanos, quitándome a mi hermano. El mayor, los dos que van detrás de mí. Mi padre los dejó con 9 y 13 años y ahora son dos hombres. Y gracias a mi labor y a mi trabajo junto con mi madre. De acuerdo que tú has sido un poco, para entendernos, con el rol tradicional, has sido un poco el hombre de la familia desde el principio, ¿no? Sí, 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 lo he sido, sí. No. Pero a veces te ha faltado a rojo, diría yo, Isabel. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces has agachado la cabeza cuando deberías haber sacado pecho. Yo no he agachado la cabeza nunca, se suele que ando más tiesa de España. O sea, no te han doblegado. Bien. Y es que me pongo en su piel, me pongo en su piel y pienso, lo difícil que debe ser ser Isabel Pantoja y vivir con normalidad la cotidianeidad, digamos, ¿no? Y pienso, es que ya me hubiera encendido 20 veces y hubiera hecho ya, ¿sabes? ¿Alguna locura? ¿A qué has tenido ganas más de una vez? Bueno, así. Y te contienes. Así, lo que pasa que tú no puedes... Y cuando llegas a casa, ¿qué haces? Cuento hasta 10, cuento hasta 20, cuento hasta 1.500. Ya. Cuento mucho, ¿no? Porque no puedes hacerlo y alguna que otra vez no he podido contar o sí he contado, pero al final me ha podido más el nervio y la impotencia esa. Y ha sido quizás las veces contadas que he podido salir enfadada en la televisión. Pero no me arrepiento. Que ese momento luego de decir, ¡ay, ni a qué borde! Sí, solamente ponen ese momento, a lo mejor que tú te has enfadado esa vez, pero lo que no entiende a lo mejor, o sí lo entiende el público ya, es que llevo 30 años aguantando eso, ¿no? Bueno, hace tres lustros, éramos dos niñas. Chiquititas. Éramos pequeñas. En la luna... ¿Vamos a salir? Sí. Sobre todo tú y yo no. Yo, en la medida de lo posible, no voy a salir. Hombre, no seas mala, que te saquen a ti también. Sí, que estabas guapísima. ¿Y tú también? Nada, ya verás, ya verás. Le hicimos un pequeño, un breve cuestionario. Y hoy, ¿sabes aquello de la pantalla partida, que ponemos uno y otro? Bueno, pues como está ya sola, la vamos a enfrentar a ella misma. ¡Ay, Dios mío! Recuperando las preguntas de hace 16 años, pues todos cambiamos en ese tiempo. ¿En qué ha cambiado Isabel Pantoja desde hace 16 años? ¿Preparada para el reto? Bueno, venga, ¿eh? Venga, empezamos. Va, empezamos. Primera cuestión. Venga, qué guapa estabas, fíjate. ¿Más mayor que ahora? Sí, ¿no? De aspecto, venga. Tenía más sufrimiento. ¿Tu canción preferida? De toda la vida de Dios ha sido Love Story. No sé lo que contesté ahí. Tengo muchas, pero una de las que más me ha gustado siempre ha sido Love Story. Bien. ¡Bien! ¿Qué haces cuando te encuentras sola ante un espejo? ¿Yo? Sí. Corré. Pero bueno. Corré. Corré. Salgo corriendo. ¿De qué rasgo físico te sientes menos orgullosa? Ay, Dios mío. Yo no me acuerdo de hace 16 años lo que te contesté, la verdad, por mi madre de mi arma. ¿Cómo es el alucinante? Pero te voy a decir una cosa. Hoy por hoy, a lo mejor te contesté otra cosa. Me tengo que sentir bien como estoy porque yo que sé, así me han hecho mis padres. Sería muy injusta, ¿no? Pero a lo mejor con los pinreles, ¿no? ¿Con los perreles? Pinreles, los pies. Los pinreles son los pies. Los pies, a ver. Vamos a ver qué pasaba hace 16 años. De los pies, ¿no? ¿A qué tiene miedo Isabel Pantoja hoy, en el 2005? Qué trampa me has hecho, ¿eh? ¿Qué trampa? Me darás un premio, si acierto todas, ¿no? Es inasec... ¿Sí? Esto me lo llevo entero. Un fin de semana a Marbella. Vamos a ver, ¿a qué tienes miedo? ¿A qué tengo miedo? Uy, a muchas cosas. Miedo físico, a la enfermedad, por ejemplo. Veamos, veamos. No me ha dejado contestar algo más. Veamos. Apolítico. ¡Esa no es! Perdón, es que me he saltado de una pregunta. Esa era la respuesta a otra pregunta que era... De haber sido hombre, ¿a qué te habría gustado dedicarte? Te pregunté. ¿Y qué te dije? ¿A político? ¿A político? ¡Ay, qué arte más grande! Eso... Eso hiciste hace 16 años. Bueno, pues mira, a lo mejor me dedico. ¿Sí? Digo quién sabe. Pero como mujer, claro. Por favor, soy una mujer. ¿A qué tiene miedo? Yo he dicho a la enfermedad. A la enfermedad. ¿Y qué decía hace 16 años? Miedo a no tener salud. Y a la muerte, por supuesto, le tengo un gran respeto. Claro. ¿Por qué causa sería capaz de mentir Isabel Pantoja? Pues yo mentiría por algo que yo... O por alguien que yo pudiera salvar en ese momento. Veamos. Por alguien que quisiera muchísimo. Soy un pedazo de artista. ¿Con un memoria? No, no, con memoria no. Consecuente. No, no, sí. Después de 16 años. Pero no cambias, no cambias. Yo voy a cambiar, pero sí. ¿Qué puede hacer perder los nervios Isabel Pantoja? ¿Los nervios? Sí. Hoy día muchas cosas. Venga. Hoy día muchas cosas. Has añadido más. No, pero hoy día muchas cosas. Pero físicamente, ya te voy a contestar lo mejor distinto hace 16 años. Los nervios yo lo paso muy mal cuando salgo a actuar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, pierdo los nervios ante una injusticia tremenda. Eso es tremendo para mí. Y pierdo los nervios fácilmente. Lo que pasa es que me autoconvence, me autocontengo y digo... No merece la pena perder los nervios por nada. ¿Y entonces? No sé lo que te contesté ahí. A ver. Cuando, por ejemplo, pues nombran a mi hijo de mala manera. Lo primero que mira o que miraba Isabel Pantoja ya lo escucharemos. Ya lo hacían ahí, ¿eh? Y ahora, de un hombre... A los ojos. A los ojos. Sí. A ver. Pues me gustan los ojos y la boca. Ah, la boca. Los ojos primero, ¿eh? Y de una mujer. Yo de una mujer, cuando miro a una mujer, la veo elegante, la veo en su comportamiento bien. Una persona que se sabe comportar me gusta mucho. Me gusta que sea fiel al ser amiga. ¿Con quién pasaría una noche Isabel Pantoja hoy? Fue qué preguntita. Eso me lo preguntaste ahí también. Hombre. Vamos a ver. Yo es que la pregunta es dura, ¿no? Según lo que hiciera en la noche. Hombre, si no fuera Julián Muñoz me enfadaría ahora, ¿eh? Eso, claro. Yo es que las noches, mis noches ya están con una persona que es Julián. Entonces yo no volvería, no pasaría otra noche que no fuera con él. Está claro. Es hoy. Veamos, veamos. Es hoy. No lo voy a reservar. ¿Qué le envidia a esa... Claro, si tú estabas sola. Sí, soltera. O eso creíamos. Soltera, soltera, sí. ¿Qué le envidia al otro sexo Isabel Pantoja? Nada. Absolutamente nada. Venga. Al otro sexo nada. En absoluto. No ha cambiado en eso. A contrario, seguramente el nada ese es más contundente que hace 16 años. ¿Un refrán favorito? ¿Unos favoritos? Sí. Siéntate en el escalón de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¿Y hace 16 años? Como era más joven, no lo sé. A lo mejor te digo... Haz bien y no mires aquí. Muy bien. Una última cuestión. ¿Por qué motivo secundarías una huelga? Le preguntamos entonces y hoy también. Yo por... Por todo lo que fuera humanitario. Estaría la primera. Bien. Por muchos motivos. Pero en particular por la guerra, ¿no? Bueno, pues realmente llegamos a la conclusión de que Isabel Pantoza es una mujer muy coherente. Se me enamora el alma. Se me enamora. El refrán que ha escogido demuestra que, bueno, la ingenuidad o la inocencia se ha ido perdiendo por el camino. No es lo mismo, haz bien y no mires aquí en que ponte en la puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Y lo de la política, ¿te han tirado los trastos alguna vez algún partido político? Sí, muchas veces. ¿Qué me dices? ¿Para estar en una lista electoral? Como, por ejemplo, Monsalván Caballé, que aunque fuera de manera testimonial, aparecía en el último lugar. Sí. ¿La derecha o la izquierda? Algún partido. ¿Un partido? Sí. ¿Y tuviste clara la respuesta? Sí, dije no. No. ¿Y seguirás diciendo no? No lo sé. Anda. Anda, mira tú esta. Lo voy a dejar en el aire. Sí. O sea, te puedes ver metida en la política. ¿Sabes qué pasa? Que después de estar con un señor maravilloso al que quiero muchísimo y al que respeto muchísimo, y después de escucharle tanto hablar y amar tanto esa profesión, me parece que estoy aprendiendo, yo no he sabido ni sé nada de política, jamás me he metido, yo únicamente he querido siempre que mi país vaya bien, esté bien, todo el mundo tenga trabajo, todo el mundo tenga para comer, su coche, su casa, todo el mundo, vivamos bien dentro de nuestro trabajo cada uno, y es lo único que Isabel Pantoja ha pensado siempre de la política, pero no te digo que me vaya a dedicar a ella, pero sí te digo que si yo pudiera ser bien dedicándome a la política, lo haría, por supuesto que sí, y sé que haría mucho bien. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Primera medida que tomarías? ¿La primera? Sí. La seguridad, ante todo, quiero que los niños, todos los niños que no tienen papá ni mamá estén bien cuidados, tomaría una medida rápidamente que sería el respeto a las personas, proteger la intimidad y el honor de las personas. Proteger la intimidad, el honor de todas las personas, no solo de los famosos, de todas las personas. Uy, yo haría muchas cosas, muchas. Me has sorprendido lo de la huelga, decías por la guerra, hace 16 años. Y luego, y también por la guerra. ¿Saliste a la calle cuando lo de Irak, Isabel? Yo sí. ¿Saliste? Sí. ¿A protestar contra la guerra? Sí. Pues eres una pancartela. La guerra, no. Guerra, no. Violencia, no. No estoy de acuerdo. Bueno, está bien porque hay un cierto miedo en el país a comprometerse, sobre todo la gente de Tupalo, digamos, el mundo de las folclóricas, el mundo de la copla. Es un mundo muy reticente a significarse, porque este es un país muy cainita, que no perdona demasiado que la gente se pronuncie. A mí me da igual. Mira, Julia, yo soy una persona que trabajo, que he trabajado toda mi vida. Y que a mí nadie me ha dado nada. Nadie. Nada más que mi público y las personas que me han contratado. Que yo tengo... No debes favores políticos. Exacto. Yo no debo ningún favor político a nadie. Yo tengo mis amigos, por supuesto, pero no tiene nada que ver que sean políticos. Y yo no soy ni de uno ni de otro. Yo lo único que quiero es que mi país vaya bien. Y, por supuesto, a la guerra voy a decir no siempre. Yo tengo un hijo con 20 años y no me gustaría que fuese a la guerra. Y como yo hay 20 millones, 30 millones de madres. Y eso no lo voy a perdonar nunca, yo no. Lo de la guerra, no. Bueno, es moderna Isabel Pantoja. Es tan moderna como esta revéspa que antes escuchábamos cuando arrancábamos que han hecho los Pamping Dolls. No sé si les costó mucho convencerte para poner tu voz a esa mezcla que está haciendo atención furor en las discotecas. Y que dice que este verano va a bailarse y mucho, ¿eh? Sí, señora. La verdad es que no fue nada duro para mí porque cuando dos profesionales de la categoría de los Pamping Dolls te presentan un trabajo, un homenaje con tantísimo cariño hecho hacia mi persona, como cantante, que tan difícil es hoy día que te lo hagan, pues me pareció tan bonito que no tuve más remedio que decir que sí, pero que sí con todo mi corazón. Fui a la presentación del disco y sé que están obteniendo, mira, esa soy yo, están obteniendo. Sí, salen momentáneamente. Tenemos que irnos, pero volvemos enseguida. ¿Has traído las tres? No, vamos a comer una. Un momento, vamos a hacer el lanzamiento del hueso. A ver que no lo tira más lejos, espera. Lo volvemos enseguida con muchas cosas, espera. A ver si te lo clavas. No. ¿Ya? Vamos, ¿eh? Primera. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mario! Volvemos enseguida. No se ha hecho tardar. Entre risas y llantos la vida se ha ido. Yo soñaba. 11 menos 20, aquí seguimos en directo. En la primera, con las últimas cerezas de la temporada, con Isabel Pantoja, que pese a que estamos escuchándola con esta versión disco, que va a ser el furor de las pistas este verano. Ella está más por lo sinfónico que por lo disco. Está de gira últimamente, ya lo saben, y va a estar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Moldavia. Bueno, ¿y qué hacen los moldavos contigo, Isabel? Bueno, pues, he tenido la gran suerte de conocer a una orquesta sinfónica de Moldavia, como tú bien has dicho, maravillosa. Y fue esa química que existe, porque como todos sabemos, la música es universal y da igual el idioma, ¿no? Porque los moldavos no hablan de español. No hablan de español, nada. No, no, nada. Nada, ni yo tampoco hablo ruso, como ellos. Pero no hace falta. La música, vuelvo a repetirte, es universal. Ellos se ponen su partitura, hemos ensayado mucho, y ya me conocen como si de verdad estuvieran actuando conmigo años, ¿no? Además, los moldavos deben ser tíos de metro noventa con ojos claros, ¿no? O hay de todo, están mezclados. Sí, hay de todo. Hay de todo. Como en España. ¿Algún guaperas? La verdad es que no me he fijado, porque como yo salgo tan nerviosa, salgo tan nerviosa y tan preocupada para que todo me salga lo mejor posible, pues estoy a mi arte y nada más. Es curioso porque con los años y a más responsabilidad, más nervios, más mariposas en el estómago y más angustias, ¿no? Para el escenario. Sí, lo que pasa es que eso yo pienso, ¿no? Por lo menos a mí no se me va a quitar nunca hasta que deje esto, porque el día que se me quite más vale que me quede en mi casa. Eso es lo más bonito que siente un artista. Bueno, pues que sepan que no estuvo en Madrid, porque volvía de una gira muy larga, ¿no? Y por tanto querías descansar un poco, tomar aliento. Yo cantaba en Madrid el día 5 y 6, pero yo quiero presentarme en Madrid, si Dios quiere, igual que me voy a presentar aquí en Barcelona, el 24, 25 y 26 en el Palau de la Música, con 15 días después de trabajar, porque llevo una gira larga. Quiero agradecer a todas esas personas que han llenado todos los teatros donde he ido, que ha sido maravilloso esa experiencia que he tenido. Y voy a debutar en Madrid, por supuesto, pero después de Barcelona, pasando unos 15 o 20 días para yo volverme a recuperar y volver a tener esa fuerza que yo quiero. Pero no te cuidas nada, porque además agua helada, se toma el agua helada, no... Sí, no, pero si yo estoy bien de la garganta, gracias a Dios. Ya, ya, pero no... Pero yo tomo el agua helada, cantando, inclusive, ¿eh? Bueno, ¿sabes quién hace lo mismo? La caballé. Claro, es que es buenísimo. La caballé nos contó un día que el agua muy fresca, helada, lo que hace es rebajar la... La inflamación. La inflamación de cuerdas vocales. Bueno, tampoco ahora se vuelvan locos, tengamos mañana una pulmonía. La persona que se ve delicado, no, pero a mí me viene muy bien. Bueno, veamos si se cumplen algunos clichés de la folclórica. Por ejemplo, en el camerino de Isabel Pantoja hay estampas de la Virgen, hay pequeños altares, como algunas... Sí, eso lo llevamos. Yo creo que todo el mundo que vamos a cantar o que vamos a salir al público, ¿no? Esas profesiones necesitamos apoyarnos, por lo menos yo, en nuestras imágenes. Mi Virgen del Rocío, mi Gran Poder, mi Trianera, mi Esperanza de la Macarena, yo todas mis vírgenes, ¿no? Para mí son todas... Mi Virgen del Pilar. Bueno, a ver, es que ahora que hablamos de las vírgenes, Isabel Pantoja se casó virgen. ¿Perdón? No, no me he enterado. ¿Tú no te casaste virgen? Como todo el mundo, en aquella época. ¿Cómo? En aquella época ni una se casaba virgen ya, Isabel. No, no digas eso, no digas eso. En aquella época alguien se casaba virgen hace... Yo sí, yo sí, sí, sí. En aquella época sí. Que hoy día, yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Hoy día no lo hubiese hecho, te voy a explicar por qué. Primero porque perdí años de mi vida. Tú dirás. Eso seguro. Pero la juventud de ahora vive mejor que nosotros. En ese aspecto. Porque viven, se cuidan más, saben más que nosotros durmiendo. Saben cuándo se tienen que casar, saben cuándo no se tienen que casar. Yo por lo menos los consejos que le doy a mi hijo, aunque es un varón, que también le doy consejo, es que primero que respete a la persona con la que esté, que es una señora. Segundo... Pero que respete no quiere decir que no le ponga la mano encima, ¿no? No, no, que la respete en todos los sentidos. Que la respete en todos los sentidos, como se respeta a las mujeres, ¿no? Los hombres a las mujeres normalmente. También le digo que piense muy mucho, que viva la vida sin hacer daño. Y que cuando él se sienta ya con una edad, que sepa lo que realmente quiere, si es con la chica que está maravilloso, pero que vaya muy despacito. Porque la vida en pareja es muy difícil. Es muy difícil y la juventud está mucho más preparada que nosotras. Decías un hijo varón, pero supongo que cuando tu hija llegue a la edad de merecer, a la adolescencia, ¿no vas a establecer diferencias entre él y ellos? No, sí, 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 sí. ¿Cómo que sí? La niña es distinta. La niña es distinta, ¿verdad? La niña, estamos más pendientes de ella. Pero no en la educación sexual que le dé. También se la voy a dar... O en la educación sentimental, ¿no? También se la voy a dar con libertad. Yo quiero una educación sexual que lo sepa todo. Que lo sepa todo y luego decirle, pero esto no se debe hacer, no se debe. Si tú lo quieres hacer, mi vida, allá tú con tus consecuencias. Pero no se debería hacer esto, ni esto otro, ni esto otro. Pero ya cuando mi niña sea grande, a mí me va a pillar un poquito mayor. Me va a pillar con el coche detrás de ella. Pero te va a pillar más moderna que cuando tenías 20 años seguramente, ¿no? Ha evolucionado tu forma de ver la vida. Claro que sí, no tengo más. Es que si me hubiese quedado atrás, no estaría sentada contigo aquí, seguro. Porque para ti, ¿qué es la libertad, Isabel? Vamos a ver, el anonimato es la primera condición de la libertad. Tú no eres anónima salvo cuando cierras la puerta de tu casa. Entonces tú, ¿para qué qué es la libertad? Yo creo que ya ni ahí. Ni ahí, porque los perros nada más que me ven entrar, ¡guau, guau, guau, guau! Ya entran. Bueno, pero que mené en la cola llegar a casa está bien, ¿no? Sí, no. La verdad, es muy difícil estar en esta profesión. Y has luchado, porque yo he luchado toda mi vida por ser una estrella dentro de mi trabajo. Gracias al público, ni a mi esfuerzo lo he conseguido. Lo que pasa es que yo en aquellos momentos, lo que más ilusión me podía hacer era que a mí me conocieran por la calle y me pidieran un autógrafo. Yo soñaba con eso. Yo no soñaba con coches, yo no soñaba con casas, yo no soñaba con nada más que me pararan por la calle. Y me dijeran, ¿me das un autógrafo? Me gustan mucho como canta. Esa era la ilusión de mi vida. Pero claro, de ahí eso... Ha variado tanto todo. Bueno, la letra pequeña de la fama nunca se cuenta, ¿no? Ha variado todo tanto. ¿Qué libro hay en la mesilla de noche de Isabel Pantoja? Vamos a ver. Está el Código da Vinci. Ahora. Sí. ¿Aún no lo has acabado? Yo no. Julián lo terminó hace... Bueno, él lo acabó en 48 horas. Pero a mí me va a costar terminarlo porque es durillo de pelar. Durillo. Bueno, ya sabes que la iglesia además está en contra. Es durillo. Lo han dicho, pero bueno. Es durillo de pelar, sí. ¿Tú ves películas porno, Isabel, por ejemplo? Por Dios. No, hombre, es que claro, siempre esa imagen de la folclórica es que ya está bien, ¿no? A mí me gusta ver una Isabel diferente. Vamos a ver. A ver, ¿ustedes ven algún porno de vez en cuando o no? Míralas, ellas. Una pinta de... van con la laca puesta y dicen que sí, como no las pinchan. Pues mira, vamos a ver, si se tercia, ¿por qué no la voy a ver? Ay, a ver, a ver, pero ¿por qué no? Pero vamos, te voy a decir con el ojo que no, porque mi niña me está viendo. Ah, claro. Por cierto, ¿en tu casa se censura la televisión, Isabel? Hoy seguro que tu hija está delante de la tele viendo mamá. Sí, además te he dicho, cariño, que te iba a guiñar el ojito. Vale, está bien. Pero a lo mejor otros días la tele no se puede ver, como en la casa de cualquier persona, cualquiera de nosotros. Llegamos a casa, a ver qué dan hoy por la tele. Igual en el caso de Isabel no siempre se puede hacer, ¿no? Mira, la televisión en mi casa hace dos años y medio, yo la tuve clausurada hace 20 años, por lo menos cuatro, cuatro o cinco años clausurado total, revistas y televisiones. Ahí en mi casa solo se veía películas y espinete con mi niño. Y ahora llevamos pues dos años y medio. Otra vez. Sí, ¿sabes qué pasa? Que es que no hay nada mejorando tu programa que se puede venir a hablar tranquilamente y con respeto y con cariño y preguntas que te puede reír, que te puede emocionar. La basura no es buena. Y como eso no es bueno... ¿Y qué fue de aquella carta, Isabel, que enviaste al gobierno pidiendo medidas de protección? ¿Hay algún tipo de respuesta? ¿Te llamó Zapatero, por ejemplo, o no? ¿Has llegado a hablar con Zapatero? No. ¿O con Fernández de la Vega? No, yo no llegaba a hablar con ninguno. Por teléfono, sí me contestaron, eso sí te lo puedo decir. Me contestaron y... Y estoy esperando todavía pues que se solucionen... Yo lo tengo todo en mano de la justicia, porque creo absolutamente en la justicia. Sé que es lenta, que cuando hacen el daño, y solo voy a hablar de mi pequeña, a ver si tú me entiendes porque sé que me está viendo y no hace falta tampoco que se abra el tema. No, 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 todos sabemos a lo que te refieres. Exacto. Entonces, yo solamente ese tema, porque todo lo que me hayan dicho a mí o me hayan hecho a mí, yo soy adulta, sé defenderme con la justicia, por supuesto, siempre, y cuando llegue pues llegarán los juicios, ¿no? Bueno, pero en cuanto a mi pequeña, yo quise que eso fuese más rápido, fuese más rápido porque fue un daño muy grande, muy doloroso, y yo pensé que la justicia en ese momento iba a tomar cartas en el asunto porque se estaba haciendo daño a una menor. Pero todavía estoy esperando. Todo va en su cauce, por supuesto que va para adelante. Me dicen que es complicado, pero que va para adelante. Sí, sí, el defensor del menor se puso en contacto conmigo, la fiscalía de menores también va para adelante conmigo en esa querella criminal, no sé cómo se llama, pero yo le pondría el nombre más grande del mundo, ¿no? Y es la única querella que yo quiero que esa dé, por lo menos para que no le ocurra ningún niño más. Y Sara Pantoja además ha sido madre en solitario dos veces, una porque la adversidad se llevó al padre y la segunda por elección propia. Eso también hay que echarle coraje. ¿Alguien te lo reprochó que te marcaras? ¿A mí? No, nadie. Eso no hay que echarle, yo no creo que haya que echarle coraje, hay que echarle amor y necesidad de dar tu amor a otros niños. Yo tengo a mi hijo, Francisco, al que adoro. Es maravilloso. Para mí es mi ángel de la guarda. Y tengo a mi niña, Isabel, que es mi luz. Es mi luz y por ellos dos soy capaz de todo. Mira que yo no soy ni violenta, vuelvo a repetirte, ni me gusta la guerra, ni me gusta nada de eso, pero por ellos dos soy capaz absolutamente de todo. De todo. Y volvería a hacerlo. Quizás ya no... Ay, mira a mi niño. Qué pequeñito, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y qué melenón, ¿eh? Llevabas, Isabel. Sí. La verdad es que Dios ha sido muy justo conmigo, muy lindo conmigo en darme estos dos seres maravillosos porque me siento muy orgullosa de haber podido darle a mi hijo todo el amor que su padre no pudo darle y todo el amor que yo tengo dentro. Me siento orgullosa de haberle hecho un hombre, de haber trabajado para él exclusivamente, de que me duelan las piernas, de que me duela la espalda, me da igual. Y ya cuando tuve a mi niña, que mira qué cosa, que es que me la voy a comer todavía. Te voy a comer, te voy a comer. Está para comérsela, desde luego. ¿Ese fue cuando llegó? No, no. Ella... Yo tuve a mi niña con cinco meses. Cinco meses. Cinco meses. Ya me la traje. Puedo hablar tranquilamente porque yo ya a ella se lo he contado todo. Es una niña que tiene una personalidad maravillosa porque si no, para sobrevivir a todo lo que ella sobrevivió, tenía que ser muy especial. Como es especial. Es una niña inteligentísima, brillante en los estudios. Es una niña que me llevaría hablando de ella toda la noche porque... La baba. Ay, la baba, la baba. No, yo no soy una persona... Verás tú, yo no te puedo decir que mi hijo, mi Francisco, yo te podía decir, mi niño es el más guapo del mundo, es el más alto, es el mejor estudiante. No. Sí te puedo decir una cosa de mi hijo. Que tiene este, como no he visto a nadie en el mundo. Y eso para mí ya es lo más grande que puede tener un ser humano. Y como tiene este, impresionante, ya con ese le sobra todo lo demás. Pero mi niña es que es muy brillante. Es que es de verdad y su colegio me está viendo ahora mismo, si me está viendo alguien de sus profesores. ¿Y qué iba a ser la niña de mayor? ¿Lo sabe ya? Dice algo, apunta maneras, porque no querrás que sea artista. No, por supuesto que no. Ya sé que mi hijo no lo va a hacer, porque tiene un oído en Pamplona y el otro lo tiene en Sevilla. Fíjate tú si soy realista. Pero mi niña tiene los dos oídos muy bien puestos. Ay, 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 que la liaremos. Y canta que para que te cuento, y baila para que te cuento. Para que ser hija de esa cantoja también debe ser luego. Pero yo no quiero que sea artista. Ya, ya. Y voy a tratar por todos los medios de que no lo sea. Yo no la voy a ayudar. ¿Segura? Yo me la llevaré a Londres, para que estudie en Londres, me la llevaré a América, para que estudie en América. ¿Tú el inglés cultural, por cierto? Ella muy bien. Y no, digo tú. Yo muy mal. Tú sigues igual que el inglés. Nada, bueno. Se les habrá enamorado el alma a nuestros documentalistas en su visita a los archivos de Televisión Española. Vamos a ver imágenes, algunas imágenes curiosas de Isabel Pantoja. Adelante, Óscar Rodríguez, Tania Sarrías. Muy buenas noches. Por favor. Buenas noches. 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 Oye, primero, ¿eh? Atención al cruce de piernas de Salepantoja, ¿eh? No me lo quiero perder. Bueno, a ver, Tania. Pensaba que ibas a decir el mío. Tania, aprende, aprende. De lado. Mira, así, a favor, mírala. No, no, más, mira, ya verás. Es que no hay... Te dejo, te dejo. No, no, yo no. Ponte, ponte, ponte. Hoy voy yo muy así, muy tirada yo, así, ¿ves? Pero, Julia, que llevo la calda muy corta. Pues no te la he puesto, ¿ves? Mira, tú mira, ¿lo ves? ¿Qué haces? Dos vueltas. Ángulo perfecto. Dos vueltas. Dos vueltas. Una lazada. Esto es horroroso. Dos vueltas y una lazada. Pero qué falta de estilo. Pareces Lina Morgan, Tania. Por Dios. Ay, Juan, perdón. Por favor. Te la diste las piernas. A ver, imágenes. Hemos investigado, señora Isabel Pantoja. Seguro que me vas a caer peleando con alguien. No. ¿Qué dices? Sabemos que a usted... Somos súper buenos, somos súper buenos. Sabemos que a usted le gusta mucho mirar vídeos en casa. Es verdad. Pero como hoy no dormiré en casa, hemos dicho, pues se los llevamos nosotros. Venga, venga. Le vais a llamar pelota, pero me da igual. Tengo que decirlo, Isabel Pantoja está más moderna y más guapa que nunca. Muchas gracias. ¿Sí o no? Muchas gracias. ¿Cómo, Julia? Un poco baboso ha quedado, ¿eh? Un poco pelota. Pues, pues, seros sinceros. Un pelín. Vale, vale. Como Julia, que aunque se mete con mis piernas, está cada día más joven. Eso sí que es pelota. Eso sí que es. Pero bueno, que somos muy jóvenes. ¿Por qué no dicen que estamos cada vez más jóvenes? Es que somos muy jóvenes. Y eso que no nos hemos estirado nada. No estáis, sino sois, ¿no? ¿Eh? Claro. Ya verás tú cuando nos hagamos el lifting. ¿Por qué lo decimos todo esto? Así. Claro, estamos haciendo el pelota, ¿por qué? Para llegar a esta foto que en cualquier día Isabel Pantoja vuelve a estar así. ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Qué rica! Ahí tenía yo siete añitos. Hace cuatro días. ¿Siete años? ¿Cuatro días? Cuatro días. Tania, a ti... Qué linda. ¿A ti cómo te sale, Tania? Bueno, a mí me sale bien. Julia, Julia, ¿tú sabes hablar así como los niños? ¿A ti cómo te sale así? No, porque me da mucha rabia. A mí me da mucha rabia. ¿Puedo? ¿Puedo hablar muy bien? Me da mucha rabia, me pongo de los nervios. ¿Cómo que me sale pija, hombre? ¿Qué dices? ¿Cómo que me sale pija? ¿Te sale pija? ¿Tú hablas así también, Isabel? No, yo no. ¡Oh! ¡Hemos pillado! ¡Hemos pillado! Ahí es. Ahí. Os he pillado yo, porque me vais a sacar con las coletas, seguro. Ahí, mira. Espéralo. Escuchen. Rebeca, anda, canta, vaya. Bota y extrae la raíz cuadrada. Grita muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Toma ya. Para que tus papás te la compren. Rebeca, Rebeca, a veces. Bueno, no decimos nada nuevo, no decimos nada nuevo si decimos que Isabel Pantoja es una mujer todoterreno, ¿verdad? Sí, porque ha actuado al lado de la muñeca Rebeca. Que arte. Que José Coronado. Que Arturo Fernández. Pero tenemos todo. Me permití que me quite la chaqueta. Sí, tú sácatela. Porque es que me estoy muriendo de calor, no puedo más. Es que hoy, justamente, no, es la cosa de Murphy, el principio de Murphy, el último programa se estropea el aire acondicionado. Yo me quitaría la camiseta, pero es que está no... Uy, uy, qué momento, qué momento, Julio. No estoy haciendo. No te quito, no te parece. Tú puedes de mí, ¿no? Posta aquí. Bueno, ¿y qué? Una carnita al aire con un chico así. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo que imposible? Cuidado. Yo te haría rejuvena. ¡Guau! ¡Guau! Lo siento, ¿eh? Lo que decíamos, que todo tiene un comienzo. Y el de Isabel Pantoja fue en Curro Jiménez. ¿Qué dices? Sí, señor. ¡Anda! Era la Araceli. ¡Ole! Pues estoy seguro que tú podrías enseñarme muchas cosas. Vamos. Eso no lo dudes, pero cuando tú te franquees conmigo. Sano es mi voz, ¿eh? Sí, no, estoy diciendo que es verdad. No lo habíamos notado. ¿De dónde has sacado todo ese dinero que llevas encima? Los sueldos que me pagó un gentil hombre sevillano por ser adiós preceptor de sus hijos. ¡Ah! Lo que sabrán esos niños. Que en este siglo siglos te hago por lo que te quiero, en trañita mía. ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Vale! Isabel. Isabel. ¿A Julia le costó mucho convencerla de que usted viniera hoy a este platón? Sí. ¡Oh! Sí. Verás tú. Voy a dejar clara una cosa. Yo por ella hubiese venido seguro, porque como profesional soy una gran admiradora de Julia, no de ahora, de hace muchos años. He tenido problemas de trabajo, he tenido problemas de fechas y, por supuesto, cuando tú vienes a un programa de televisión, yo tengo que darle de comer a mis hijos. Pues cuando digamos lo que vamos a decir, tal vez no piense igual. Sí, convence y tal, que por favor. No, nueve meses, ¿eh? Sí, pero la quería para el primer programa y ha venido el último la tía, ¿eh? O sea, poca broma. Ya verás. Pero tenías una alternativa, Julia. Pero he venido, pero he venido. Julia, y se lo vamos a decir, Isabel, tenía una opción que lo dijo en público, encima y en la competencia. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡El que el que... ¡Fuertísimo! Acabamos el martes. ¡Joder! Y estuve entre Isabel Pantoja y tú, ¿eh? Pero al final... Porque además yo pensé que no te atreverías. Yo dije, no, Sardá, muy chulo allí en lo suyo, en su casa, en su mesa, pero... Esta noche en Las Cerezas, el máximo representante del lado oscuro de la fuerza. ¡Xavier Sardá! ¿Sientes vergüenza por alguno de los programas que has hecho, Javier? Sí, sí, sí. Que sí, siento vergüenza. Que es mayor, ¿eh? He hecho programas malísimos, pero vamos, directamente malos, muy malos, y otros regulares y otros correctos. Pero vergüenza siento ahora, en este momento, te lo juro, y voy a cortar esta situación que sabes que me está... ¿Y te has acostado con alguna invitada? ¿Con alguna invitada? Sí, me he acostado. No, no, nunca. Pues lo parece. Nunca. Vas demasiado salido por la tele, Javier. Pero eso me pasas a mí. Así, así como yo, así como yo no. Exacto. Yo siempre soy contenida y moderada. Pero es al revés, es como yo no me follo a las invitadas, por eso voy siempre salido. ¡Besaros! ¡Por favor, besaros! ¡Comeros la boca! ¡No, no, no! ¡Que vais todo el programa! ¡Perdone, majestad! Yo no puedo. ¡Que vais todo el programa comiendo la polla y la vagina! ¡Hacernos una vez! Yo voy a ir a tu primer programa. No, sí que voy a ir. Voy a ir a tu primer programa la próxima temporada. Cuando sea. Cuando sea. Cuando sea. Bueno, pues... ¿Usted lamenta, Isabel, que Javier Sardá se marche? ¿A dónde? De Crónicas Marcianas. De Marte. De Marte. Ah, que no lo sabía, que se marchaba. Ah, pues... En cambio, vosotros sí que os vais, ¿no? Nos vamos, pero volvemos. Sí, sí, porque se me están durmiendo las piernas. Bueno, pues yo no sé si ustedes piensan como yo, pero yo creo que hemos dado una... Que hemos encontrado rincones distintos en Isabel Pantoja, que es lo que buscábamos y pretendíamos, ¿no? Algunas declaraciones como la de la guerra, como la de la política, como la de la virginidad, en fin, muchas cosas llenas de sustancia. Y con coraje, porque, claro, el público que sigue también a veces te hace víctima de un determinado personaje, ¿no? Y tienes que mantener... Pero, bueno, y el escote y las piernas ya lo acaban de rematar, ¿eh? No podía, perdona, pero tenía un calor tremendo. Está muy bien. Y, Isabel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Julia. Que vaya bien la gira con los Moldavos. Muchas gracias. En Barcelona, en Vigo, creo, en Puerto Llano... No, ya eso ya lo he hecho todo. Ah, sí, ya está. Ahora me quedaría solo Barcelona, Madrid. Barcelona y Madrid. Y, supuestamente, Sevilla, que sí me gustaría ir a mi tierra. Muy bien. Pues, hasta siempre, Isabel. Muchas gracias. ¿Te llevan las cerezas? Venga. Gracias. Me besa mucho. Pues me llevo. Gracias. Muchas gracias. 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 Paso por aquí. Gracias. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Susisto. Bueno. ¡Suscríbete al canal!